Deje su aire, por favor. ¡No! ¡Tiene! 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 ¡Qué agua! ¡Con la mano! ¡Bueno! ¡Dame la mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dame la mano! ¡A que no se agarra! ¡Mami! ¡Porque tu mares y te maré que me mandaron Kambuá mi vida! ¡Ay! ¡Dú, dame la mano! ¡Bueno! 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 ¡E, ya lista que me mandaron Kambuá mi vida! ¡Bueno!